Diosa Isis, su corona un trono, su nombre significa trono. Se la denominó Gran Madre, Diosa Madre, Reina de los Dioses, el Ojo de Ra, la Divina y también Señora del Año Nuevo. Se veneró en todo Egipto y su culto se expandió más allá de las fronteras de Egipto y hasta el siglo VI después de Cristo en Europa. Su origen fue en el delta del Nilo en Dendera y su templo fue en Giza. La veneración fue en todo Egipto. La veneración fue en Giza. 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 La veneración fue en Giza.